Muy bien chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado en la clase pasada. Si por momentos no me logran escuchar bien, me avisan por favor. Ya, ya que a veces cuando... El principal, no puedo verlos a ustedes, entonces si se me escucha entrecortado, no me logran escuchar. Ahí está, por ahí está. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. A ver chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ahí vamos recordando lo que ya hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar forma de resumen referente a lo que hemos trabajado en la clase pasada? Quizás tenga alguna duda, alguna consulta. Respecto a la clase. A ver, Wilson. Ya, muy bien. A ver, Sandy, levantaste la mano, puedes activar tu audio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, mía. A ver, Darwin, ¿qué me puedes decir respecto a qué es lo que recordas de la clase pasada? Mis, en esta semana, el sábado no entré. Mis. No has empezado. No, mis, sí, este, le comenté a la mis que por motivo de trabajo no ingresé el sábado. Ay, ya, Darwin, no te preocupes. Por eso vamos a retroalimentar referente a lo que hemos trabajado en la clase pasada para que ustedes se contextualicen, ¿ya? A ver, María Silva. Sí, mis. María, ¿qué me puedes decir respecto a lo que hemos trabajado en la clase pasada? Eh, la semana pasada, mis, hemos trabajado lo que es, creo que es, este, comunicación lingüística. Ya. Ay, ¿qué más será? Ay, mis, me olvidé. La comunicación lingüística, ¿a qué tiene que pertenecer? Ay, ya. Disculpen, este, clases de comunicación, creo que es humana, lingüística, no lingüística, no lingüística. Ya, ya, forma parte de, claro, hemos trabajado los diferentes tipos de comunicación, ¿cierto? Pero para nosotros hablar de la comunicación, ¿cuál es la definición que debemos de manejar? A ver, Darwin, apagamos el micro, por favor, porque se escucha mucho ruido. Eh, oral, diálogo, recitables, algo así. Ya, a ver, cuando yo me comunico de forma oral o de forma escrita, ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo? Darwin, por favor, mantenemos el micro para acá, ¿no? Gracias. Es que, este, comunicamos, este, escrita, escrita o hablada, mis. Ya, ¿qué tipo de comunicación está hablando parte de la comunicación escrita o oral? ¿En lingüística? Lingüística, exacto. Cuando yo me comunico de forma oral o de forma escrita, estoy hablando de la comunicación lingüística, ¿ya? De la comunicación lingüística. La comunicación, ¿qué va a hacer uso de un idioma, cierto? Cuando nosotros nos comunicamos frecuentemente, de forma oral o de forma escrita, vamos a tener que hacer uso de un idioma, ¿ya? Para lograr comunicarnos. Ahora, cuando yo no hago uso del idioma y si no, de gestos, de sonidos, de colores, ¿qué tipo de comunicación estoy haciendo uso? Darwin. Darwin. A ver, voy a silenciarlos, chicos, y solamente activan siempre y cuando van a participar, ¿ya? Porque hay interferencia, ya, cuando están en bulla y no se va a lograr escuchar. No, no escucho lo que dijo Lilibet. Buenas tardes, Luis. Se retiraron la comunicación lingüística, no verbal. ¿La comunicación? A ver, un momento. Darwin, estoy silenciándote porque te escucha mucho ruido. No actives nuevamente el audio, por favor. Ya, lo que pasa es que mi celular está fallando. Sí. Yo lo voy a silenciar, no lo presiones. Si deseas participar, levantas la manitoja para que puedas activarlo nuevamente, ¿ya? Ya, bien, gracias. Sino que hay interferencia, ¿ya? Muy bien. Ya, ahora sí, Lilibet, no te logré entender. Buenas tardes con todos, Luis. Cuando se habla de la no lingüística o no verbal, hablamos de señales, de estos colores, sonidos. Muy bien. Es cuando no hacemos uso de un idioma, ¿cierto? Ya, cuando yo me voy a comunicar a través de sonidos, de gestos, de colores, es cuando no voy a hacer uso del idioma, ¿ya? Entonces dirán, pero, Luis, ¿cómo me comunico a través de los colores? Les recuerdan, ¿verdad? Esto se ve en diversas situaciones contextuales que nosotros vivimos, ¿no? Por ejemplo, un partido, el árbitro, ¿cómo se comunica? ¿A través de qué? De un silbato o de las tarjetas. Del silbato o de las tarjetas, exacto. A través de los colores y a través del sonido. Del sonido. Y ese, ¿qué tipo de comunicación será? ¿Qué tipo de comunicación ahí estaríamos haciendo uso? No, disculpe, un momento que me está al audio. No, no escuché. Les decía, cuando, por ejemplo, estoy queriendo cruzar la calle, ¿cierto?, y observo los colores del semáforo. Cada color tiene un significado, ¿cierto?, que ya el peatón y el conductor saben para qué sirven o para qué funcionan. Ahora, ahí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo uso? ¿De qué tipo de comunicación? No verbal. Comunicación no verbal. ¿Y cómo también lo denominamos? No verbal. Comunicación no lingüística. Muy bien. Ahora, si mi persona compartiese el mismo espacio, el mismo ambiente, ¿dónde nos logremos comunicar? ¿Qué tipo de comunicación también hacemos uso? Lingüística verbal y jurídica oral. Ya, ¿y qué otro tipo de comunicación? ¿Sólo ello? A través de los otros finales también. Ya, pero según el espacio, hemos trabajado más de cuatro tipos de comunicación. Hemos trabajado según el código, según el emisor, según el espacio. Emisor y receptar. No, 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 no. Tipo de comunicación, según el ambiente, según el espacio. Por ejemplo, en esta situación que nosotros nos encontramos, ¿qué tipo de comunicación estaremos haciendo uso? Comunicación directa. ¿Ahorita o en el ejemplo? ¿Ahorita o en el ejemplo? En el ejemplo. En el ejemplo. Y en la situación de nosotros. ¿Qué tipo de comunicación sería? Comunicación indirecta. Indirecta. Muy bien. Y cuando solamente tenemos a una persona quien dirige el acto comunicativo y es para un grupo reducido, ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Qué tipo de comunicación estaríamos haciendo uso? Cuando lo dirige una persona para un grupo en específico. Para un grupo en particular. Por ejemplo, parte de salud frecuentemente visitan centros poblados, donde hay centro de salud nada más. Ahí, por ejemplo, hacen charlas, ¿cierto? En esas charlas, por ejemplo, es solamente para la gente que se encuentre en ese espacio. Entonces, el grupo es bastante reducido. ¿Qué tipo de comunicación será ahí? Cuando es un grupo en específico, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Puede ser el código, Miss? ¿Qué tipo de comunicación es? Gracias. 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 ¿Cómo se le llama? Intrapersonal. Intrapersonal. Exacto, intrapersonal. Ese tipo de diálogo se desarrolla a modo de monólogo. ¿A modo de qué? De reflexión. ¿Ya? ¿Sí? A eso nos referimos. ¿Sí? Ahora, ¿y cuando sí hay con quién conversar, con quién interactuar? ¿Cómo se le denomina? ¿Cuándo sí podemos interactuar? ¿Hay más de una persona para el diálogo? ¿Bi? ¿Mensaje, mis? No, se le denomina bidireccional. ¿Ya? Se le denomina bidireccional. ¿Cuándo sí vamos a poder conversar, dialogar con otra persona? Entonces, la clase pasada, nosotros hemos hablado de los diferentes tipos de comunicación que nosotros debemos de hacer uso, o mejor dicho, hacemos uso en nuestro día a día. Entonces, es fundamental conocer los elementos. ¿Por qué? Porque a raíz de los elementos, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de comunicación estamos haciendo uso. ¿Ya? Ahora, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que va a depender mucho de este tema. ¿Para qué? Para el silabeo, para la tildación, para la acentuación. ¿Qué se le denomina el tema de la sílaba? A ver, ¿qué entendemos por el término sílaba? A ver, ¿quién me podría manifestar? Activen la manita para que puedan participar. A ver, ¿qué entendemos? ¿Qué será una con sus propias palabras? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué es la sílaba? Sílaba. Igual, Tare, ¿puedes repetirla? No, no le entendí, por favor. Claro. Les decía, ¿no? Que el día de hoy vamos a trabajar el tema de la sílaba y me gustaría saber que con sus propias palabras, sus propias, ¿eh? No buscando en la internet, me definan qué entienden la palabra sílaba. A ver, Sandy, levantó la mano. No se te escucha muy bien, Sandy. Sería favorable que lo manifieste en el chat porque no se te escucha bien. A ver, Linda. Este, la sílaba es un sonido de grupos. Ya, un conjunto de sonidos. Muy bien, nos acercamos. Muy bien. A ver, cuando a mí me dicen sílaba, rápidamente a mi cabacita se debería de venir separación. Pero, ¿separación de qué? De una palabra, ¿ya? ¿Qué nos dice? La sílaba va a ser aquel sonido o grupo de sonidos que se produce en un solo impulso respiratorio de voz. ¿Qué va a ser? Pausado. Ya, pausado. Sí, es aquel sonido o grupo de sonidos que al yo pronunciarlas, si bien es cierto, va a ser pausado, pero yo al formar ese nuevo término, yo debo de determinar, ¿sí? Cómo es la palabra en un conjunto. Por ejemplo, yo digo rápidamente biblioteca, ¿cierto? Pero, pausadamente diré, biblioteca. ¿Volví a formar la misma palabra que al inicio? Sí, pero en partes. De forma más. Exacto. De forma más pausada, ¿ya? Yo lo formé, pero de forma más pausada. Por ejemplo, tengo la palabra pan. Pan es una palabra que tiene una sola sílaba. Mis, entonces, no solamente son de palabras que tengan más, no. También se cuentan las que tienen una sola. Entonces, es de ahí o a partir de ahí que las sílabas se van a clasificar en dos tipos. Según su tonalidad y según su cantidad. ¿Ya? Según su cantidad, vamos a tener una gran variedad de sílabas o clasificación de las sílabas, los cuales las vamos a determinar. Por ejemplo, hay palabras que van a contener solamente una sílaba. Y al decir que tienen una sola sílaba, se les va a llamar como monomonosílabas, ¿ya? Las palabras que tienen solamente una sílaba, se les conoce como monomonosílabas. Presten. Presten mucha atención a esta definición, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque al final yo voy a preguntar, ¿sí? A ver, entonces, tengo palabras que solamente van a contener una sola sílaba. Y a las que contienen solamente una sílaba, se les va a conocer como monosílabas. Luego tenemos, por ejemplo, la palabra panes, o por ejemplo, la palabra manta, o la palabra puerta, o la palabra cara. Ahora, todos esos términos contienen solamente una sola sílaba, ¿ya? Son palabras, digo, son palabras que contienen dos sílabas, ¿sí? Dos sílabas. Entonces, a las palabras que contienen dos sílabas, se les va a denominar bisílabas, ¿no? Ahí viene la terminología bi, que es de dos. Y ese término, por ejemplo, se maneja en el área de matemática, ¿no? Bi, de dos. Luego tenemos pantalón, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, tenemos la palabra ventana. Pantalón y ventana, ¿cuántas sílabas tienen? Tres. Tres sílabas. Entonces, y a las palabras que contienen de tres sílabas, se les va a denominar trisílabas. Entonces, mis, si usted me dice que a las palabras que contienen tres sílabas, yo la voy a denominar trisílabas, entonces a los que tienen cuatro cuatrisílabas, no. O sea, a los que tienen cuatro sílabas, como por ejemplo, la palabra pantalones, que tiene cuatro sílabas, se les va a denominar tetrasílabas. No se vayan a confundir, ese es el error que muchos recaen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les digo trisílaba, mis, tri, pero tri viene de tres, sí. Pero cuando tú tienes cuatro sílabas, no lo vas a denominar cuatrisílabas. Y a los que tienen cinco, cinco sílabas. No, no se le denomina de esa manera. Nosotros nos basamos en la terminología latina, ¿ya? Entonces, a los que tienen cuatro sílabas, a más, se les, digo, cuatro sílabas, se le va a denominar tetrasílaba. A los que tienen cinco sílabas, pentasílabas, ¿ya? Entonces, ¿se modifica? Sí, se modifica, ¿ya? Pero, quizás para ti, mis, pero a ver, yo no me recuerdo bisílaba, trisílaba, tetrasílaba, pentasílaba. Hay una técnica, ¿no? Por ejemplo, si tú no te acuerdas del término en particular, ¿sí? Puedes decir que las palabras que tienen de dos sílabas a más, se les va a denominar polisílaba. Pero, aquí viene algo que nosotros debemos de tener bien en claro al momento de desarrollar, por ejemplo, en los exámenes. Entonces, ah, no, la misma nos dijo que se denomina polisílaba, entonces es polisílaba. No, nosotros nos debemos de basar a nuestras indicaciones dentro de los ejercicios. Si en tu ejercicio te plantea y te dice, ¿cómo se le denomina de forma general a las palabras que tienen de dos sílabas a más? Ahí recién tú puedes responder y decir que es polisílaba. Pero si te dice, especifica el nombre de palabras que tienen dos sílabas, tendrás que especificar el nombre, que es bisílaba. ¿Ya? Pues a ello nos referimos, ¿sí, chicos? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sobre la clasificación de la sílaba según su cantidad? ¿Verdad? Sí, mis. Muy bien. Entonces, para clasificarlos, yo lo que debo de verificar primero, ¿qué cosa es? Debo de verificar... ¿Qué es lo que tiene? ¿Adentro es la clasificación? ¿Sí? Apagamos el micro, por favor. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿quién está con el micro prendido? John, por favor. John, Yuri, apagamos el micro. Gracias. Muy bien. A ver, entonces, seguimos, ¿sí? Ahora, la otra clasificación de las palabras, o mejor dicho, de las sílabas, según su separación, vamos a tener a las famosas, según su tonalidad, vamos a tener dos tipos, sílaba tónica y sílaba átona. ¿A qué denominamos sílaba tónica? Tónica, como su nombre mismo nos lo indico, de tono, ¿cierto? Entonces, vamos a determinar que tenemos sílaba tónica, va a ser aquella sílaba que tiene la mayor fuerza. Me dicen, entonces, ¿cómo es eso? Que cuando tú pronuncias una palabra, siempre hay una partecita de esa palabra, que es una sílaba, que se pronuncia con mayor intensidad. ¿Para qué? Para que tenga sentido. Por ejemplo, si tú pronuncias erróneamente estas palabras o una de las sílabas, tu palabra no va a tener lógica, no va a tener sentido. Entonces, según su tonalidad, tenemos una sílaba tónica y es aquella que tiene la mayor fuerza. Y eso sucede, por ejemplo, en puerta. Yo tengo la palabra puerta, pero yo digo que su sílaba tónica está en ta. Y si su sílaba tónica estuviese en ta, ¿cómo sonaría si me dice, según la teoría, que la sílaba tónica es aquella que la cual yo voy a pronunciar con mayor énfasis? Entonces, ¿cómo lo pronunciaría? Puerta. 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 ¿Y tiene lógica? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? No. No, mis. No tiene sentido. ¿Cierto? No tiene lógica. Entonces, ¿cómo debería de yo pronunciar la palabra puerta? Puerta. Puerta. ¿Cierto? Ustedes recuerdan que a veces en primaria, por ejemplo, se les enseña con esa curvita, no sube y baja. ¿Cierto? Exacto. Entonces, lo mismo sucede aquí. Yo pronuncio puel y mi boca, y mi voz va bajando. Ta. Puel. Ta. Y tiene más sentido. Tiene más lógica. ¿No es así? Entonces, esa es la sílaba tónica, ¿ya? Y el cual le va a dar sentido y lógica a mi palabra. Por ejemplo, la palabra sábado. Sábado. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Sábado. Sábado. Va. ¿En la va? A ver. ¿Ustedes me dicen que es en la va? Yo diría, sábado, sábado. ¿Tiene lógica? No, es en la sa. No. Sa. Es en la sa. Yo digo, sábado. Sábado. ¿Cierto? Mi sonido, por ejemplo, es continuo en la va y en la do. Yo digo, sábado. ¿No es así? Ahora, mis, entonces, estaba fácil porque estaba ahí resaltado y encima está con til. Hay que tener bien en claro de que no todas las palabras, ¿sí? No todas las palabras van a ser que tengan sílaba tónica, son tildadas, ¿ah? Hay que tener bien en claro ello. Para que yo tilde una palabra, deben de basarse en su tonalidad y también en su lógica, ¿ya? ¿Me dejo entender? Y según la regla general. ¿Sí? En eso nos debemos de basar. ¿Me dejo entender? Sí, mis. Sí, mis. Muy bien, ¿ya? Y luego tenemos las restantes, mis. Entonces, usted dice que hay una sílaba tónica y las restantes, ¿cómo se le denomina? Las que se pronuncian con menos énfasis, se les denomina sílaba atonal, ¿ya? Sílaba tónica, las que tienen la mayor fuerza de voz, las que se pronuncian con más énfasis, y las que tienen menor fuerza de voz son las famosas sílabas átonas, ¿ya? Ahora, dentro de cada palabra a partir de dos sílabas a más, siempre va a haber solamente una sílaba tónica. Siempre, no puede haber más de una sílaba tónica. Yo no puedo decir, por ejemplo, mis, pero sábado puede ser la sa y la vo, pueden ser las dos sílabas tónicas. No, no se puede. ¿Cómo pronuncias sababado? ¿Dirías? Fuerte, ambos términos. No se podría. ¿Ya? Entonces, solamente hay una sílaba tónica, pero sí hay más de una sílaba átona. Por ejemplo, en la palabra sábado hemos tenido una sílaba tónica que es sa. ¿Pero cuántas sílabas átonas hay? ¿Cuántas sílabas son las sílabas tónicas? Tres, mis. ¿Tres? Dos. Dos sílabas átonas, ¿ya? Dos sílabas átonas y solamente una sílaba tónica, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda respecto a esa clasificación? No, mis. Muy bien. No, mis. Entendido más. Muy bien. Entonces, basándonos en ello, vamos a analizar profundamente lo que es sí, las sílabas. Cuando nosotros tenemos una sílaba, las vamos a clasificar según su estructura, ¿ya? Pero aquí el análisis va a ser sílaba por sílaba, ¿ya? Sílaba por sílaba. Donde cada sílaba va a tener cabeza, cima y coda. Cada sílaba. No solo, no la palabra, sino la sílaba, donde vamos a determinar y decir que cabeza va a ser aquella consonante que aparece al inicio de la sílaba. Eso hay que tenerlo bien en claro. Es al inicio de la sílaba, no de la palabra, ¿ya? Y pueden haber cabeza simple y cabeza compuesta. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a decir que es cabeza simple siempre y cuando aparezca una sola consonante. Pero si aparece dos consonantes al inicio, se le va a denominar sílaba compuesta. Para ello, las letras deben de sonar. Por ejemplo, yo tengo la palabra coro. Tengo la palabra coro. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra coro? Dos, mi hijo. Tiene dos sílabas. Coro. Tengo la primera sílaba, que es la sílaba coro. ¿Cuál es la cabeza? Coro, mi, mi. ¿La coro? Sí. No. Sí, do. Do. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué cabeza es la consonante que aparezca al inicio de la sílaba? Y estamos analizando esta primera sílaba, que es la sílaba co. ¿Cuál es la consonante que está al inicio? La C. La C. La C. Entonces, la C, ¿qué cosa es? La C es K, B, C. ¿Por qué no la O? ¿Por qué no la O? ¡Guau! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Por qué la C y por qué no la O? A ver, ¿quién me dice? Está fácil, ¿ah? Diferenciar ahí. ¿Por qué? Porque la O es una vocal. Exacto. Muy bien, Lilibet. Porque la O es una vocal. ¿Y qué me dice mi teoría? Mi teoría me indica y me dice que debe de ser una consonante. Debe de ser una consonante. Muy bien. Ya analicé la primera sílaba. Me voy a la segunda sílaba, que es la sílaba RO. En la sílaba RO, ¿cuál es cabeza? La O. La O. Pero a mí ya analizamos ya en la anterior sílaba. ¿Qué les dije al inicio? Que la estructura la vamos a analizar sílaba por... Sílaba. Sílaba por sílaba. ¿Ya? La analizamos sílaba por sílaba. Ahora, luego tengo la cima. La cima va a ser aquel elemento de naturaleza vocálica. En español lo definimos como qué. Como que siempre va a ser una vocal. Entonces, ¿quién cumple la función de ser cima dentro de una sílaba? La vocal. Siempre lo va a desempeñar una vocal. Entonces, en la sílaba CO, teníamos C, que es cabeza, y la O, que es una vocal. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Sería? Sí, mami. Sería cima porque es una vocal. ¿Ya? Y la RO, ¿cuál sería cima? La R, mis. La A. ¿Cómo? En coro. Arroz. La A, mis. La A o la O. Coro, chicos, coro, coro. La O. O, la O. A ver, entonces, en la segunda, la O también sigue siendo cima. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos CODA. ¿Qué es el CODE? CODA. Al igual que la cabeza, también es una consonante. Ahora ya no entiende. Entonces, usted me dijo cabeza, consonante, ahora CODA también es consonante. Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que cabeza es al inicio y CODA es al final. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ambos elementos. CODA es la consonante que va a aparecer al final de la sílaba. Mejor dicho, después de la cima. Por ejemplo, yo tengo la palabra cartas. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cartas? Dos. 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 ¿Tiene? Dos sílabas. Dos sílabas. Cartas. Ahora, analizamos cartas. Tiene la C. ¿Qué tipo de sílaba es? Digo, ¿qué tipo de letra es? Consonante. La C es una consonante. Entonces, ¿qué sería? Cabeza. La A es una vocal. Sima. Simis. Sima. La R es una consonante. Coda. 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 ¿Cierto? Ahora, la siguiente sílaba. Taz. La T es una consonante. La T es una consonante. La T es una consonante. ¿Qué sería? Cabeza, mi. Cabeza. La A. Sima. Sima. La S. Coda, mis. Coda, mis. ¿Ya? Coda. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre cabeza y coda, hemos dicho? Que la cabeza es al inicio y la coda es al final. Muy bien. Ahora, otra indicación, ¿cuál es? Que cabeza y coda son términos opcionales, mientras que la Sima va a ser obligatoria. ¿Por qué? Porque no hay sílabas sin una vocal. Yo no puedo decir que una sola consonante puede hacer una sílaba, porque no tendría sentido. Por ejemplo, yo tengo la palabra coro y diría, ah, no, mis, tiene tres sílabas. ¿Cómo que tres? C-O-R-O. Ahí está, mis, coro. ¿Tendrá lógica? No. Mientras que sí, una Sima solita sí puede denominarse como sílaba. Por ejemplo, la palabra oro, ¿cuántas sílabas tiene? Dos mes. Dos mes. Tiene dos. O-R-O. ¿Cierto? O-R-O. Entonces, ahí, por ejemplo, la vocal solita, ¿hace una sílaba o no? Una Sima, la O. Sí, hace una sílaba. ¿Ya? Entonces, cabeza y coda son opcionales y Sima es obligatorio. Porque si se han dado cuenta, a veces hay cabeza y Sima nada más y no hay coda. Pero sí puede haber Sima y Coda también. Entonces, no es que, mis, entonces, si yo no encuentro los tres elementos, ¿está mal mi ejercicio? No, está bien, porque puede haber uno o dos o los tres. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, mis. Todo claro, mis. Todo claro, mis. No es a lo que les acabo de explicar. Vamos a analizar los siguientes ejercicios. ¿Ya? Vamos a analizar los siguientes ejercicios. Donde ustedes van a determinar el silabeo e identificar cuál es cabeza, cuál es Sima y cuál es Coda. De acuerdo al silabeo de la palabra. ¿Ya? De acuerdo al silabeo, vamos a determinar ello. ¿Sí? Muy bien. Entonces, les comparto la pantalla. Tienen cuatro palabras donde ustedes van a tener que silabear y luego determinar cuál es cabeza, cuál es Sima y cuál es Coda. Primero van a colocar, ¿no? Cuál tiene la mayor fuerza de voz. ¿Sí? Y cómo debería de ser. A ver, les voy a dar tres minutos para que lo intenten y luego levantan su manito. Y lo hacemos conmigo, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenedo. ¿Quién lo hace como un calmado de comentarios, ¿no? Vamos a Vielleicht. Gracias. 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 Muy bien, chicos, terminaron. A ver, empezamos con, a ver quién levantó primero su mano, sería Juan Montalbán. A ver, dime, ¿cuántas sílabas tiene la palabra blancos? ¿Juan? ¿Activamos el micro rápido, por favor? A ver, Juan parece que tiene problemas. A ver, ¿María Silva? Mis blancos tiene dos sílabas. Dos sílabas, pronúncialos. Blancos. Blancos. Muy bien. A ver, la primera sílaba, ¿qué tiene? Cabeza. ¿Cuál es? La B y la L. ¿Qué tipo de cabeza sería? Simple o compuesta. ¿Compuesta, Miss? Compuesta. ¿La A? Es cima. ¿Ya? ¿La N? Codamis. Coda. Muy bien, acá encontramos los tres elementos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con Darwin. Darwin. Sí, Miss. Cuaderno. La siguiente sílaba. No, no, no. La siguiente sílaba. Cost. La C es cabeza, la O es este. La B es encima. La O y la S es este. La S es. No, 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 no. No, no, no. Coda. 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 Muy bien. John, Yuri. a ver y yo bueno no está a ver dina vidal dina vidal dina tampoco está dina carlos dina carlos tampoco está a ver seguimos con darwin cuaderno darwin que tenemos ahí en la primera sílaba la c que es cabeza y la u y la y la ambos son sima la u y la siguiente sílaba que tenemos en der con dame joda la de que es cabeza encima la r joda joda muy bien en ello que tenemos cabeza en la cabeza encima muy muy bien chicos fácil difícil sencillo determinar su estructura fácil verdad hay que manejar la teología nomás y practicar bien chicos dudas consultas hasta aquí no mis todo conforme no mis todo conforme no hay consultas nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase cuídense mucho ya mis nos vemos ya mis ya mis